¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi amo Carlos Seraso del proyecto GTG. Damas y caballeros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Tengo una pregunta para vos. ¿Qué te vas a hacer este 8 de febrero a las 5 y media de la tarde, más o menos? Yo te voy a decir lo que te vas a hacer. Este 8 de febrero a las 5 y media de la tarde es el Renuevo Fest y nos vamos a ver vos y yo en ese lugar ahí, en el campo Renuevo, en Tigre, Buenos Aires. Gracias a esa hora. Llegate con tus amigos. No solo con tus amigos, sino también con tus amigos aquellos que no conocen de Cristo. ¿Por qué? Porque la vamos a pasar súper bien. Tengo un mensaje para ustedes que les quiero compartir. Va a haber música, mensaje y otras locuras, así que no te lo puedes perder. Renuevo Fest. Te quiero ver ahí, ¿te parece? Ok, y eso creo que es todo. Esa es mi invitación para vos. Cualquier cosa, ya sabes, ahí nos vemos.